Ignacio Ramírez Valenzuela, director jurídico del municipio de Celaya, informó que podría ser en un par de semanas cuando se resuelve la demanda interpuesta por parte del municipio contra el presunto propietario del camino de servidumbre de acceso a la Universidad Tecnológica La Javajío. Tengo comisionado a uno de los abogados que tengo adscritos a obra pública y sé que la semana pasada ya tuvieron alguna entrevista después de la que vinieron conmigo y ya estamos muy cerquitos, pero todavía no se ha destrabado. En ese sentido, nosotros no hemos movido hacia atrás el aspecto de la denuncia penal, que esa la sigamos sosteniendo, en tanto que si en los próximos días no llegamos ya a un acuerdo, pues entonces vamos con el asunto penal y continuamos con la integración de los expedientes. Una vez teniendo la denuncia penal, se tendrá que atender lo que resuelva el Ministerio Público, así lo mencionó el jurídico municipal. De entrada, hay una alta probabilidad de que sí se tipifique un delito, aunque acredite la propiedad, el ejercicio que trae el propio derecho. En la que requiere determinación, toma primero el Ministerio Público y luego el juez de control para restituir, por ejemplo, el libre caso. ¿Pero también hay altas probabilidades de que acredite la propiedad? No, independientemente de que lo acredite. O sea, aquí el problema no es asunto de que acredite o no la propiedad, es un camino que tiene existente más de 30 años. Este tema se deriva del propietario que tiene terrenos que conlindan con lo que es el acceso a la Universidad Tecnológica La Javajío, quien asegura que este camino es de él y en su momento provocó el bloqueo del mismo para evitar el paso a esta construcción recién inaugurada. El municipio presupuestó alrededor de 6.5 millones de pesos para asfaltar el acceso, colocar banquetas e iluminación en el tramo de 1.2 kilómetros. Ahí ya estaba constituida una servidumbre y aunque sea de él, el impedir sin ningún proceso legal, ya sea civil, ya sea penal, por su propia cuenta hacer eso se llama ejercicio arbitrario de su propio derecho. ¿Y el municipio al hacer el camino también no violó ningún ley ni reglamento? No nos han demandado, desde mi punto de vista no, se mejoró una vialidad ya existente, al contrario favorecimos a los propietarios. Con información de Karen Delgado e imágenes de Alexis Sánchez para Vía Noticias, Amairán y Palacios.